Una red académica o de investigación es una estructura organizacional que articula diferentes instancias con capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Entre ellas podemos encontrar academia, empresa, estado y la sociedad civil de manera organizada. Esto aporta a la construcción del conocimiento y a la innovación desde sus diferentes saberes y competencias. ¿Cuáles son los objetivos de conformar una red? El primer objetivo es mejorar la calidad del trabajo académico y científico. El segundo, optimizar la gestión del conocimiento. Y en tercer lugar, encontramos el crear y fortalecer la cooperación y el aprovechamiento de los recursos. En la USTA tenemos tres redes académicas. La primera de ellas es la red de fomento de ciencia, tecnología e innovación y está conformada por grupos y líneas de investigación. Se trata de unir fuerzas en colaboración y cooperación entre los diferentes grupos de la Universidad Santo Tomás a nivel Colombia. Para ello, buscaremos fortalecer sus procesos de evaluación, producción académica, socialización y apropiación social de las propuestas y resultados de investigación. La segunda de las redes con las que cuenta la Universidad Santo Tomás es la red de formación en ciencia, tecnología e innovación a través de la conformación de semilleros, jóvenes investigadores y egresados. Promover la formación de investigadores que generen los resultados que fortalezcan sus competencias y las del grupo al cual estén vinculados, convirtiéndose en ejemplo para futuros científicos, es el punto objetivo de esta segunda red. La idea de esta red es fomentar la participación de autores en la producción y evaluación académica de alto impacto en cooperación con autores internacionales, respondiendo a criterios éticos de integridad científica. ¿Y cuáles son los requisitos para conformar una red? El primero es definir las instituciones que van a participar y su respectivo rol, por ejemplo instituciones financiadoras o patrocinadoras. El segundo requisito es seleccionar el tipo de comunidad impactada o beneficiada, por ejemplo una comunidad indígena, deportiva, religiosa. En tercer lugar podemos definir el área de influencia, por ejemplo si es un área rural o urbana. El cuarto requisito es el acta de aprobación por parte de un cuerpo colegiado, como por ejemplo el consejo de facultad, el consejo académico, el consejo superior. Esto debe incluir reglamentos de la red, objetivos, líneas de investigación y los miembros, compromisos y derechos. En quinto lugar ustedes deben generar un sitio web que soporte la comunicación de la red, por ejemplo encontraremos para ello micrositios, blogs, portales o direcciones de página web. El sexto requisito, como pueden ver, son los roles de cada integrante. Esto lo deben definir, por ejemplo si son miembros honorarios, adjuntos, investigador, co-investigador, fundador, evaluador, consultor o socios. También es importante definir el plan de acción estratégico de la red. Por supuesto ello debe contener objetivos, misión, visión, estado del arte, retos, logros y los efectos que se buscan de 2 a 4 y 6 años. En octavo lugar encontramos el requisito de certificados de membresía, certificados de miembros entregados a los integrantes de la red. Y por último la declaración de integridad científica, revisión por pares, declaración de conflicto de intereses, consentimientos informados, custodia de la información, socialización permanente de resultados en comunidad. Cuando se tengan claros y definidos estos criterios, es importante solicitar la certificación de manera individual de los fundadores de la red. A su vez, estos certifican que la red tiene los criterios académicos para ser avalada por el centro de investigación. ¿Cuál es la misión de las redes académicas? Generar conocimiento y atención a los problemas sociales que impacten positivamente las funciones sustantivas de la Universidad Santa Tomás. La formación de las redes y fomento de estrategia CTI pretenden hacia el 2024 dar respuesta a las problemáticas sociales a través de la articulación de los nodos, siendo este referente de calidad académica y científica. La universidad cuenta con dos campos de acción, sociedad y ambiente, y ocho apuestas académicas que pueden ver en la pantalla. Los roles y tipos de membresía son asociado, asociado destacado o asociado de mérito. La integridad científica es entendida como el comportamiento honesto de los investigadores pertenecientes a la red. Por ejemplo, en el manejo de los recursos, la interacción y la producción. Gracias por su atención. Si tienen cualquier duda, se pueden remitir a los teléfonos o el correo que ven en pantalla.